Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yvette y esto es La Cocina de Dimi. Pues acompáñenme a organizar y decorar mi cocina, mi nueva cocina. Miren, todavía no se ha terminada, hace falta poner el piso, pero se va a poner en unos meses. También lo que voy a hacer es cambiar todos estos muebles que están aquí, pero por el momento lo que voy a hacer es nada más pintarles. Los voy a pintar de un verdecito así como seco, bien bonito. Pero por el momento, como todos estos cambios van a tardar, lo que voy a hacer es que la voy a organizar, voy a empezar ahora sí que a poner mi cocina bonita, aunque no está terminada, pero ya quiero empezar a cocinar, ya quiero empezar ahora sí que a utilizarla. Miren, ya había empezado a organizar la cocina y lo que había hecho es que en estos cajones había puesto todas las especias, pero desafortunadamente no encuentro dónde poner mis cucharas porque no tengo como muchos muebles porque hice un cuartito donde voy a guardar todo, pero esto sí lo quiero tener como a la mano. Entonces ahorita voy a hacer este cambio para poder guardar las cucharas y lo que voy a hacer es que voy a utilizar este mueblecito que me hizo mi esposo. El video está en YouTube, era cuando yo todavía estaba viviendo en la casa móvil. Este mueblecito me lo hizo mi esposo y lo voy a utilizar porque me encanta. Yo lo hice para el área de café, pero miren, ahorita me va a funcionar muy bien aquí para todas mis especias, aunque después quizás lo cambie, ¿verdad? Pero por el momento así lo voy a dejar. Entonces lo que estoy haciendo es poniendo todas las especias por como categoría, se puede decir, como todas las hierbas, todos los condimentos, ajo, cebolla, pimienta, todo eso lo estoy poniendo junto para que se vea bonito. Y miren, estos cajoncitos no los voy a tirar ni nada ni a regalar, los voy a guardar porque no sé, más adelante quizás los utilicen, cuando ya cambie todos los muebles, quizás ya tenga una hora sí que donde ponerlos, pero por el momento los voy a guardar. También aquí tenía en este cajón lo que es sal, vinagres, aceites, miel, qué sé yo, y más condimentos. Los voy a sacar y también los voy a acomodar en el mueblecito. Y aquí voy a poner lo que quiero poner aquí, que estoy pensando, es como poner las cosas para agarrar las cosas calientes y también mis coladeras. Y miren, yo tengo muchos frasquitos de estos, porque antes todas las especias las tenía en estos frasquitos, también los tenía a la vista, porque miren, esta etiqueta que está aquí no me gusta cómo se ven. De hecho, ahorita los estoy poniendo porque acabo de tener una cirugía, entonces no puedo hacer mucho trabajo, pero más adelante los voy a sacar y los voy a lavar y los voy a poner porque están en esta caja. Sí sé dónde están, pero no los puedo sacar ahorita y aparte como tengo que lavarlos y todo, como que ahorita no quiero hacer ese trabajo, será más adelantito, ya cuando, ahora sí que llega esa caja. Entonces aquí lo que estoy haciendo es poniendo todo en este mueble. Miren, aquí están mis ajos. Y de verdad que me encantó el resultado, aunque después voy a estar cambiando. De acuerdo a cómo voy sacando las cajas, voy a ir sacando cosas y quizás a lo mejor unas quite, otras ponga, no sé, ¿verdad? Pero ahorita lo que yo quería era encontrar ese cajón para las cucharas y sí, me funcionaron muy bien. Y miren, quedó bien bonito. Entonces aquí ya como de todo lo que se utiliza para cocinar. A mí me gusta tener varias especies y condimentos para darle sabor a la comida. Y miren, así es como más o menos va quedando. ¿Verdad que se ve bien? Entonces aquí voy a poner las cucharas, pero miren, déjeme ponerle un plastiquito en el cajón, aunque ya lo limpie todo, pero déjeme ponerle... Yo no soy muy buena o no soy paciente para hacer este tipo de trabajo de poner este papelito, mucha gente hasta la forra de papel y todo eso. Yo no tengo esa paciencia de verdad. Yo nada más corto, le pongo el plástico y listo. Arriba del refrigerador voy a poner estas canastitas que las compré en Target, que por cierto, ahorita tienen un 20% de descuento. Este, todas las cosas de otoño. Y miren, esta plantita también la voy a poner arriba del refrigerador porque no pueden faltar las plantas en mi hogar. Cuando estaba viviendo en el departamento, ¡ay! Sufrí muchísimo porque no podía poner plantas en la cocina porque en mi casa móvil tenía muchas plantas. Entonces, ahora sí que aquí otra vez me voy a dar ese lujo. En este pedazo de metal, o ¿cómo se puede decir? Sí, es para poner los cuchillos. Me gustó muchísimo también poner los cuchillos aquí. La verdad no se caen, tienen buen pegamento. Y me gustaron mucho también, como se ven aquí, puse unas tablas de picar. Y miren, aquí había puesto las cosas para agarrar las cosas calientes. Pero como no tengo mucho espacio, estaba mirando que este cajón está un poquito vacío. Entonces, lo que voy a hacer es poner todo esto, porque esto lo quiero tener a la mano. Si voy a sacar algo del horno o voy a agarrar un sartén caliente, quiero tenerlo esto a la mano. Y miren, lo voy a poner aquí, en este cajón. Y también lo que quiero en este cajón es mis coladeras. Pero ahorita todavía no las encuentro. Ya cuando las encuentre, se los voy a compartir cómo se ve ese cajón. Entonces, en este cajón que me sobró, voy a poner mis otras cucharas que tengo. Miren, estas cucharas tan hermosas. Son cucharas mexicanas. Y también unos cuchillos que me hicieron falta y otras cucharas blancas. Aquí las voy a poner. En este cajón. Y miren, también me gustó. Entonces, aquí ya quedaron todas las cucharas listas. Quedaron a la mano. Y la verdad, sí me está gustando cómo está quedando mi cocina organizada. Esto me va a llevar poco a poco, porque ahora sí que a veces estoy pensando y luego no me gusta, lo quito, y así estoy. Pero quería compartirles más o menos cómo va a ser mi idea, cómo va a ser mi organización. Miren, estas pinzitas son para servir. Las quiero también tener a la mano. Estas pinzitas también que puse aquí. O estas palitas para untar, ya sea mantequilla, ya sea mayonesa, crema, bueno, para untarle al pan o a lo que sea. Y estas chiquitas también. Estas, miren, déjenme, estas. Estas también son para untar. Estas las utilizamos para untar el queso o la mermelada. Y aquí puse los palillos, pero después los quité y los puse mejor en las cucharas, porque como que se veía mejor ahí. Esto de la organización de la cocina, wow, se me va a llevar tanto tiempo. Pero les quiero mostrar más adelante ese cuartito que me está haciendo ahorita mi esposo, que ya le está poniendo las tablas. Como ahora sí que voy a guardar ahí todo, todo lo que tengo. Un amigo le ayuda a mi esposo. Más bien hizo casi todo el trabajo. Más bien hizo todo el trabajo. Ahorita lo que está haciendo mi esposo es este, haciendo como ya detallitos. Pero este, la verdad me está gustando cómo está quedando mi cocina. Sí, sí me está gustando, de verdad. Entonces así es como quedó esta partecita de la cocina. Espero y les haya gustado este video y poco a poco les voy a estar compartiendo videitos de cómo, cómo va a quedar o qué es lo que estoy guardando en la cocina. Cómo lo organizo. La estoy organizando ahora sí que, lo que necesito tener a la mano, lo que necesito, que se vea bonito también. Más que nada que que tengan las cosas accesibles y también que se vean bonitas. Pues miren, yo me despido, los dejo con este video y nos vemos hasta la próxima. con otro video más de la organización de mi cocina. No se te olvide suscribirte, darle manita arriba, comentar y nos vemos hasta la próxima.